Verán, mi paso por la primaria la recuerdo tipo Yo, 5 de la mañana, mucho sueño Siendo levantado brutalmente por mi mamá Y siendo bañado a manguerazos Me traumó un poco echarme agua fría con los ojos cerrados Porque siento como si fuera repentinamente Uno de los tripulantes del Titanic Uno de los ahogados Y así es como ese caipro chiquito de pensamiento tan extraño Fue a la primaria todo tranqui e ilusionado El profesor entregaba un montón de balones Se podía jugar a lo que la imaginación dictara A futbolito, a quemados, a fiquimbol A estar embarazado, a estar embarazado de gemelos El límite era la imaginación Empezaba el juego, todos confiábamos en todos Hasta que yo jugaba y para mi sorpresa Era un asco jugando Digo para mi sorpresa porque jugando pelota en el barrio Nunca me dijeron que apestaba Claro que las reglas eran más caóticas Al igual que no había una cancha clara Al igual que íbamos a patear a tus oponentes que a la pelota Pero aún así no lo hacía tan mal Toma Kai Pro, la tengo Profesor, ¿podemos sacarlo? Creo que está lesionado Espera, yo no estoy lesionado Sí, está lesionado Sáquenlo Una vez comiendo algo que no recuerdo que era Pero que estaba acompañado de un huevo frito Me quedé observando la yema amarilla Y noté que tenía una extraña bolita roja En mi cabeza pensaba que todos los huevos eran de pollito Y que la única razón por la que podíamos comernos un huevo Sin que salgan pedazos de pollito Es porque nos comemos los huevos recién sacados de la gallina Sin dar tiempo a que se forme el pollito Así que con lógica pura Supuse que si mi huevo tenía una masa roja en el centro Es porque el pollito de ese huevo Ya se estaba formando cuando me lo sirvieron Sí, perturbador para un pequeño infante como yo Me traumé, me comí solo la clara del huevo Dejando la yema Y por las próximas semanas Dejé de comer toda la yema de los huevos Afortunadamente luego entendí Que los huevos de comer No son los huevos que contienen pollito Los huevos con pollito Necesitan de un gallo y una gallina para salir Mientras que los huevos comestibles Los pone la gallina sola Todos los meses Y estos nunca se convertirán en pollito Así que ya pueden comer tranquilos niños ¿Qué? Ninguno estuvo traumado como yo Ah bueno Verán, en la escuela A veces podía llegar a hilarme bastante Tampoco era social Podía hablar con los demás cómodamente Si me buscaban conversación Pero en términos generales Me tomaba el Pórtate bien y no te muevas de tu puesto De mi madre Muy literal Y me quedaba paralizado en mi pupitre Por horas Al punto que tenían que picarme con un palo Para ver si estaba vivo Cuando estaba como en sexto grado Un buen grupo Estábamos jugando a la botellita Sep Ahí estaba yo metido por alguna razón Sé que soy distraído y toda la cosa Pero definitivamente debí prestarle más atención al juego Mientras todos estaban pensando en A quién besarían cuando se detenga la botella Yo andaba pensando en Y no me di cuenta que la botellita Había apuntado a una niña hacia mí En lo que desperté de mis pensamientos Vi repentinamente la cara de esa niña Muy cerca de la mía A punta de darme el beso Yo me sorprendí Y reaccioné echándome un paso para atrás La niña al ver eso se ofendió Pensó que le estaba rechazando o algo Puso cara de Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Volteó su cabellera y se fue Diablo, eso realmente me dio mucha pena Y no podía arreglarlo ya No podía decirle Perdona, es que estaba distraído pensando De chiquito no le tenía miedo a los autos Pero hacía la oscuridad O por lo menos Ojalá que me pudiera salir dentro de ella Apagar la luz era tipo Así que había que apagar la luz Y salir corriendo a la cama Antes de que me alcanzara el espectro Aunque ahorita Me gusta mucho la oscuridad Sinceramente Es tan útil Los ojos se sienten frescos en ella Las estrellas y los planetas Se ven más claramente Es chida El espectro está triste Porque solo quería seguir haciendo carrerita La primera vez que recuerdo Que de mi boca salió la palabra Novia Fue cuando estaba en primaria Después de varias clases Me di cuenta que había una niña muy bonita La más bonita del aula Según mi calculadora Yeah Como mi cerebro no estaba bien desarrollado Creía que el solo hecho de pensar Que una niña era atractiva Automáticamente se convertía en mi novia Wow, que bonita Hmm, ya tengo novia Y como mi mamá era la que me llevaba Y me buscaba al colegio Le decía Mira mamá Esa niña que está por allá ¿La ves? Sí Pues es mi novia Eso, mi cazador Tigre, oso polar Y yo en mi cabeza Jaja, soy todo un crack Y nunca hablé con esa niña Tampoco me gustaba realmente Simplemente pensaba que era bonita Y ya Aún no sabía cómo funcionaban las cosas Pero no es mi culpa Es culpa de los tíos esos que preguntan Sobrino y las novias Y las womans Y las conquistas Y pa' cuándo el nieto Por lo menos podrían esperar a que aprenda a hablar Pasaron uno o dos años Como todos esos años Fui el más bajito del salón En cada fila para cantar el himno Siempre me ponían de primero Lo bueno es que gracias a eso Vi una niña de lentes También de primera en su fila Del mismo grado que yo Pero de la otra sección Esta vez no era precisamente La más bonita Tampoco la conocía Pero me gustó y me enamoré Porque No sé El poder de los lentes Y así todos los días Mientras cantaba el himno en automático A ver Pongamos la boca a reproducirse En segundo plano Ojos Vengan conmigo Me dedicaba a ver hacia su fila Y sin que se diera cuenta Para que no me denunciara por acosador Con el FBI Habría estado como un año Pseudo enamorado De esa niña Que no conocía Hasta que la cambiaron de colegio Y no la vi más Ese día Algo dentro de mi corazón Bueno ni modo Y pasaron más años Nunca me enamoré de una niña Que estudiara en la misma sección que yo Algunas me parecían lindas Chido Pero ya No era muy enamoradizo Que digamos Pero unos años más tarde Sucedió algo Que si me tomó por sorpresa Una niña llega a mi casa Pero yo no estaba Mi mamá abre la puerta Le pregunta ¿Quién eres? La niña dice Hola soy la novia de su hijo Mi mamá Mi mamá corrió a esa niña Y la mandó a su casa Sin mi permiso Sin dejarme echar el visto bueno Y ni siquiera me hubiese enterado Que eso pasó Si no fuera Porque mi hermano me lo contó Yo le pregunto a mi mamá ¿Por qué hiciste eso? ¿Y quién fue la que vino? Ella toda basada dice Ah sí No sé quién era La mandé a su casa Porque está muy pequeña Para la sinvergüenzura Yo Y hasta el día de hoy Sigo sin saber quién fue Porque sea quien haya sido Ni volvió a venir Ni me dijo nada Así que Bueno todo empieza Cuando todo empezó Cuando mi hermano y yo nacimos Crecimos unos centímetros Tratábamos de salir Pero no podíamos Igual tampoco nos daban permiso Igual tampoco entendíamos Lo que era un permiso Así que cuando aprendimos A abrir puertas Salimos y empezamos a explorar La jungla El frente de nuestra casa El frente de nuestra casa Oh no puede ser ¿Dónde están los niños? Había una especie de construcción De concreto pulido e inclinado Que servía como tobogán Pero apuntaba A un hueco rústico de concreto Con escaleras de concreto A los lados Y debajo Un desagüe de concreto También inclinado Donde si caías Te descalabrarías Desaparecerías Y nunca más volverías A caminar normal Así que este tobogán De concreto Solo servía como tobogán Si te deslizabas Solo hasta la punta Y te frenabas ahí Porque si pasabas De la punta Mi hermano y yo Nos deslizamos en ella Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Todo salía muy bien Éramos muy profesionales Bueno Mi hermano se cayó En la primera deslizada Que se echó Pero no importa Porque no lloró Pero eso lo volvió Un profesional En aguantar el dolor Para que no lo recogieran A la casa Yo todo un profesional En la rebaladilla Me deslizaba hasta de espalda Tanta era mi confianza Que una vez un buen random Que probablemente hoy en día Debe ser psicópata Me empujó en plena resbalada Disque para más velocidad Como yo andaba de espalda Me pasé de la punta Sin poder frenar Y caí en el hueco Pero no de espalda Sino de cara Pero lo bueno Es que tampoco lloré Me quedó una cicatriz Sutil en las cejas Hasta el día de hoy Esa rematada Nos prepararon Para los golpes de la vida Crecimos más Y nos queríamos dar rematadas nuevas Estábamos entrenados Enyesados Y moreteados Pero preparados Para explorar más allá Del frente de nuestra casa E ir a los callejones Donde conoceríamos A los pibes del barrio Un montón de niños Sin pelo en el pecho Habitaban por aquí No necesitábamos saludarnos Ni conocernos Ni decir una palabra Con solo vernos Ya sabíamos Que debíamos sacar el palo Y una pelota Y jugar al beibolito Que bonita era la niñez Donde podía ser amigos de todos Sin necesidad de preguntarle Si le gustan los animes de furro Todo eran alegrías Hasta que los más maliciosos Salían a flote Tres eran los pibes Que parecían controlados por Babidi Bueno exageres ¿Exagero? ¿Exagero? Este sería todo el contenido De historias de peleas En mi vida Sin esos tres güeyes Y este es todo el contenido De peleas Que solo agregaron La existencia de esos tres Al principio Solo destacaban Por hacer trampas Pero uno de las sutiles Si no trampas Que eran obviamente trampas Y ellos solo esperaban Que tú te tragaras la trampa Y no protestaras Eran violentos en juegos En juegos donde no había necesidad De ser violento Un, dos, tres Te encontré Ya no En fin Esos vatos eran pura maldad Con el tiempo aumentaron Su nivel de maldad Y nos lanzaban pelotazos Burlas Piedras Ancianitas Ya no había otra opción Que irse a las trompadas Mira güey Te voy a caer a trompadas ¿Con trompetas? Sí El problema es que ellos eran tres Mi hermano y yo Éramos solo dos Cuando empezaban las trompadas Teníamos que dividirnos Los oponentes Mitad y mitad Pero ellos al ser tres No se podía Porque uno de ellos No se dejaba picar a la mitad Tocaba dividirlos por fuerza Dos de ellos Tenían la edad de mi hermano Y uno mi edad Si le mandaba a los dos chiquitos A mi hermano Él estaría en desventaja Y yo estaría igualado Con el otro pibe Al final perderíamos Si le mandaba uno chiquito A mi hermano Y yo me quedo con los otros dos Mi hermano quedaría igualado Yo quedaría enterrado También perdemos La opción más fiable Fue mandarle uno chiquito A mi hermano Yo con el grande Y el otro chiquito Mandárselo a un primo de nosotros Que vivía debajo de nuestra casa Con el que salíamos a jugar Casi siempre también Y ya que estaba aquí Él nos apoyaba En esas situaciones desesperadas Y así podíamos Dividirnos los oponentes De forma justa Y partirnos la cara Como Dios manda Aunque eso Solo cuando él quería A veces él prefería Evitar la fatiga Y huía del combate O incluso se cambiaba de equipo Pero no para pelear Solo para observar con palomitas Jeje que crazy Así que como cuarta opción Tocaba pelear a lo loco Contra los tres La pelea Podrá parecer toda epic Y violenta Pero estoy seguro Que en realidad era Pin 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 Solo éramos niños débiles Sin la capacidad De dañarnos fuertemente Nunca llegamos a salir heridos Nosotros Ni los otros niños realmente La pelea se acababa sola Como a los tres minutos Y todos volvíamos a sus casas Tranquilamente Aunque viéndonos feo Y al día siguiente Volvíamos a jugar Todos tranquilos Como si nada hubiese pasado Ellos seguían haciendo trampa Lanzando ancianitas A lo mejor Y tocaba volver a pelear Nunca dejaron de ser abusadores Y burlones En todos los años Que convivimos cerca De hecho eran nuestros vecinos Y aunque no me molestara Que se burlaran de mi Si me molestaba Que lo hicieran con mi hermano Que estaba más chiquito Además Él se molestaba el triple Todo lo anterior Abarca las peleas Que se dieron solo En los callejones De los alrededores De mi casa Villanos totalmente random Aparecen cuando damos Tres pasitos Fuera del barrio Y pisamos tierras extranjeras Una ley divina No escrita Es que todo niño varón Que conociera a otro niño varón En tierras extrañas Debía demostrar su nivel de poder No importaba como Lanzándose a trompadas Mostrando músculo Mostrándose malote Comiendo cemento Como fuera Pero era muy importante Demostrar rápido Tu nivel de poder O si no el resto De niños nativos Comprobarían por sí mismos Tu nivel de poder Con un aparato Como los medidores de poder Pero mucho mejor Un palo Y unos cuantos palazos A ver Sepp Este tiene 4 de poder O sea Que es más fuerte que yo Mmm Mi hermano y yo Una vez fuimos de viaje A una zona Que podría describir literalmente Como monte y culebra Todo normal Nos prestaron unas bicicletas No sabíamos manejar bicicletas Así que procedimos a darnos La mayor rematada De nuestras vidas Todo normal también Al hacer mandado Podíamos ir en bicicleta Todo era chido Pero al llegar a la tienda Nos encontramos A los pibes del barrio De ese pueblo Ya podíamos sentir Como intentaban medir Nuestro nivel de poder Yo aplicaba la legendaria técnica De mostrar mi poder Con cara de malote Y seguir comprando Mis papas tranquilitos Yo digo Bueno Si compramos rápido Y manejamos rápido Podríamos salir Sin partirnos la jeta Con esta gente ¿Verdad hermano? ¿Hermano? Volteo Y veo a mi hermano A punto de demostrar su poder Lanzándose a trompadas No es cierto Solo me volteo un segundo Yo me acerco Para poner orden Eran como cuatro pibes Pero el del pleito Con mi hermano Era uno solo El más grande me dice Yo no me meto Si tú no te metes Yo digo Ni modo Ojalá yo fuera mucho Para no tener que mandarte Con Cristo Rey ¿Qué? ¿Qué? Mi hermano dice Tembro Sosten mis lentes Yo me encargo Se alza todo malote Demostrando su poder El pibe se queda Esperando recibir el primer golpe Para poder empezar a pelear Mi hermano se queda Esperando recibir el primer golpe Para empezar a pelear Yo me quedo esperando Sin hacer nada Ni golpear a nadie Porque no había razón Para dar madrazos Es más ¿Por qué estamos peleando? No sé Sí Yo tampoco sé Y nos vamos lentamente Y quedando todo en paz Aunque una niña grita Yo quería pelea ¡Cállate! Le dice su madre Dejándola como la única víctima De este combate no concretado Como no podía ser de otra forma Las peleas más comunes De toda la vida Fueron contra primos Hermanos Y cualquier otro miembro De la familia Con la capacidad De reclamar La mandarina machucada Que cayó del árbol De la abuelita Ey La mandarina es mía No Es mía Por cierto Trajiste balón No Entonces usemos la mandarina Ok Probablemente Con la persona Con la que más madrazo Me he dado Ha sido con mi hermano Por cualquier motivo Por jugar a pelear Por estar molestos Por estar felices A veces ganando A veces perdiendo Nada Mentira Nunca he perdido Estoy mamadísimo En realidad Nunca fue una pelea justa Porque siempre fui dos años mayor Y por ende más alto Y más fuerte Por lo menos era así Hasta antes del adulte Como la pelea no era justa Mi hermano muchas veces Hacía equipo con nuestro primo Que era de su misma edad Y ahí sí Tenía la batalla más difícil Pero igual ganaba Lo siento pues Le da lo es todo Sí Le da lo es todo ¿Qué? Así como ninguno de los nacidos Después de mí Serían dignos oponentes Para mí El mismo principio Aplicaba para todos Aquellos que habían nacido Antes que yo Tenía un primo Dos años mayor que yo Me dio tostado del coco Y le encantaba pelear Con cualquiera Que fuera menor que él Cada que él aparecía Mi hermano y yo Ya sabíamos Que no podríamos sobrevivir Sin hacer equipo Y sin hacer equipo Toca unir fuerzas y luchar Pero inevitablemente Siempre perdíamos Le da lo es todo Cuando estaba pequeñito Lo único que podías usar Para entretenerte Era tu cerebro Y tu cuerpo Así que ahí andaba yo Patinando con el cerebro Así que ahí andaba yo Todos los días Inventándome un juego absurdo Con materiales Completamente no recomendados Pero que desde mi punto de vista Tenían un lore y trama Súper profunda y divertida Así comienza la esquizofrenia Te sigue el gato Pero yo no Espera el gato que Como no tenía juguetes como tal Terminaba juntando Un montón de cositas al azar Y esas se convertían en juguetes Gracias al poder de las drogas Gracias al poder de la imaginación Tipo Las piezas de ajedrez serían policías Ranitas de papel serían zombies Raqueta rota sería un megazor Astro sería astro El piso sería el piso El perro de algodón Con poderes imaginarios de fuego Sería yo Y el agua no existe En este universo Porque si juegas con ella Te caen a palo Con esa rutina diaria Bastaba para entretenerse Hasta que un día Un vecino random Recibió su primera consola E hizo que todo cambiara En realidad era una consola pirata Una cruda copia de la Nintendo NES Conocida aquí simplemente como Nintendo Nintendo me demandará Si digo Nintendo Pero para mi Y todos los niños genéricos Como yo Era una obra divina Traída desde el cielo Con gráficos más allá De nuestra imaginación Bueno En mis recuerdos Sale que tenía Mejoría gráficos Que estos Creo que el disco duro De mi cerebro Se corrompió Todos apreciábamos tal arte Y muy a veces Nos dejaban jugar una partida Perdiste Me toca Y después de conocer Lo inmenso que era el universo Aún podrías jugar tranquilo Pero ahora sabiendo que algo te faltaba Ya no vas a pensar Ni imaginar Una máquina que puede pensar por ti Y darte dificultades de las buenas Mientras no pierdas una vida de tu personaje Porque Perdiste Me toca Al pasar el tiempo Por fin llegó mi turno De tener una de esas maravillosas consolas Potentes Con super gráficos Con super En realidad eran baratas Las vendía al sujeto Que las tenían tiradas en el suelo Mi papá un día Me compró una Probablemente después de 435.000 insistencias mías 398.000 insistencias de mi hermano Y Media insistencia de mi mamá Inmediatamente la compro Ya podía jugar frenéticamente Pero antes Recuerda compartir con tu hermano Eh Puedo darle el control Después de una partida No Mitad y mitad Eso es imposible Toma Y toma Mentira En realidad esas consolas Venían con dos controles Ya todo estaba preparado Podríamos jugar al contra Perder Y no tener la necesidad De pasar el control Porque cada quien tenía su personaje Y ambos jugaban A la vez ¡W буквí! Todo eran risas y alegrías Hasta que tocaba Jugar al Mario Bros Y tomar la difícil decisión De quien sería Luigi Tú puedes ser Luigi No Ok Y si yo soy Mario No Ok Esto es absurdo El hermano mayor debe ser Mario Porque Mario es el mayor Punto Hey ¿Qué te pasa perro? que sucede aquí nada aquí jugando a las olimpiadas el que gane esta partida será mario no hay marcha atrás hecho perro jaja que idiota así se juega oh creo que ya entendí si el ambiente era duro y competitivo pero como personas bien civilizadas que somos de alguna manera siempre llegamos a un acuerdo en los juegos individuales no sé qué tipo de acuerdos pero alguno habremos llegado o si no no hubiésemos disfrutado de juegazos como el del perro que se burla de ti al dispararle a las palomas ahora que lo pienso como diablo funcionaba esta tecnología en esos tiempos no hay sensor como en la wii la pistolita del nintendo es falsa si es falsa el televisor es de los gordos antiguos que necesitaba un adaptador especial un cochinito y polvo de hadas para poder reproducir la señal de video del nintendo que este juego funcionase con mediana precisión ya es toda una maravilla de la ingeniería por eso estudian pero algo que no era una maravilla de la ingeniería eran los cassettes se dañaban muy rápido tenías que limpiarlo con un aparato especial de aire a presión tu boca y funcionaban pero luego se volvían a dañar si no se dañaban los cassettes se dañaban los controles pero antes de estos dos lo que se dañaba el segundo minuto de utilizar la consola era la tapita donde iban los cassettes como que no le echaban pega o en china pegan las cosas con saliva pero siempre se rompía igual no necesitabas tener un gran repertorio de juego porque para qué comprar de juego en juego cuando podías comprar el increíble y super potentoso cassettes 9999 juegos nunca terminarás de jugarlos todos eran juegos repetidos solo habían dos en realidad pero hey tenían diferencias si avanzabas lo suficiente tu mario bro ya no era normal sino que tenía colores extraños si avanzabas aún más tu mario bro seguía sin ser normal se volvía retrasado y volaba y si avanzabas mucho mucho más te salía la llorona o eso decía mi mamá que me pasaría si jugaba muy tarde en la noche quedé traumado aunque algo que si no tiene sentido es que yo siendo todo un millenial pro experto en videojuegos que se corta las uñas no podía pasar del segundo nivel de contra no cuando estaba chiquito sino ahorita y así con los demás juegos todos tenían una dificultad extrañamente alta juegos que te daban solo dos vidas al inicio y con ellas debía pasar todo el juego sin perder o te tocará volver a empezar desde el inicio y lo peor es que no puedes guardar la partida necesito volver en el tiempo y preguntarle al que es pro chiquito o como como hizo para llegar hasta el nivel 8 de contra no morir con el primer patico de mario plomero matar a los paticos matar incluso al perrito porque yo no puedo hacerlo porque estás viejo jaja esas intentos de dudosa procedencia eran tan desechables que se dañaban a los pocos días así que a lo largo de los años me la reemplazaron como tres veces tres veces en las que solo jugaba unos pocos días antes de que se volviera a dañar cuando se dañó la última y no me compraron más me tocó volver a los viejos vicios jugar con tierra este soldado será el malo esta piedra será mi novia y esta arena será comida licuada jeje pero un día sin razón alguna y probablemente con una buena oferta me llegó el playstation 1 finalmente una consola que me mostraría un mundo infinito lleno de si ese fui yo de esa consola tengo recuerdos muy terroríficos y es que son muy pocos los juegos normales que recuerdo jugar en esa consola la mayoría de los que pude recordar en ese momento fueron de terror había uno que le decíamos el juego del caminante era todo oscuro salía una cinemática terrorífica y la jugabilidad era rara en realidad nunca supe como pasar de la primera puerta había otro que era de un tipo que comía almas no era terrorífico pero si perturbador Resident Evil 3 casi me mata de un infarto Malvado Nemesis casi hace que entre en coma Resident Evil 1 o el 2 u otro no sé, pero sé que había uno donde al empezar matabas unos zombies luego unos complicados leakers todo normal pero después llegabas a un pasillo con dos puertas que podías elegir para seguir avanzando elegir entre la primera y la segunda era una difícil decisión que requería meditación así que elegí apagar la consola y nunca más jugar en serio luego volví a jugar pero siempre dejaba el juego hasta el mismo lugar estaba aterrorizado de saber que me encontraría si cruzaba cualquiera de esas puertas y hasta el día de hoy sigo sin saber que había en esas puertas que por cierto en mi cabeza ese Resident Evil antiguo tenía tremendos gráficos bien realistas y terroríficos me pregunto cómo se verá si lo busco ahora oh por dios qué clase de mortadele es esa lo malo de esta consola fue que en realidad duró muy poco tiempo en mis manos no porque se me haya dañado sino porque mi padre un hombre muy tranquilo y refinado llegó vuelto loco un día y decidió que la pared lo estaba viendo feo así que él atacó con una de las armas que tenía en la mano la consola y... la pared quedó viva pero mi consola no aunque no importaba porque solo tenía que esperar que me la reemplazaran jeje 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 ijeje playstation 2 esta si fue la mejor consola que tuve no porque fuera con la que más me divertí sino porque literalmente fue la última fue una bonita sorpresa inesperada mi mamá trabajó y ahorró para traerla a casa ya todo pensado los dos controles que necesitábamos y full original quizás demasiado original tanto que tenía dos juegos totalmente originales y la consola solo podía leer juegos del mismo tipo al principio no importaba pasamos horas y horas frenéticas jugando Star Wars y poniéndole nombres a los personajes tipo este es Don Ramón este es el de la cara rota cabeza de guanábana hombre de la máscara y el segundo juego también nos dio horas y horas mentira ese era de Barbie intenté jugarlo de verdad lo intenté para tratar de saborear un juego nuevo pero este estaba en inglés y nunca supe lo que se supone que debía ser como me robo esta camioneta mi hermano y yo fuimos un día a comprar un juego nuevo y sabíamos exactamente que comprar un juego con el que estuvimos soñando por mucho tiempo uno con el que decidiríamos finalmente quien es el mejor quien es superior quien es más tu nombre te que abrazar a man biche buenas me del modo que hay tenkaichi 3 por favor el que? el juego de combate de dragon ball que que? el juego del kokun que pelea ah ya toma no hubo un momento más feliz en la vida de dos niños ilusionados que el momento de probar un juego predestinado por el destino con el que librarían los más frenéticos combate vimos eso pero tuvimos fe y lo probamos otra vez y otra vez después nos explicaron que juegos quemados no nos servirían había algo que podían hacerle a la consola para que funcionaran estos juegos pero nosotros no haríamos eso porque somos legales en realidad mi mamá nunca supo como hacer nada de eso igual el star war nos dio buenos recuerdos y buenos ratos pero lo malo de esta increíble consola es que también nos duró muy poco tiempo la media abandonamos cuando nos cansamos de star wars mientras esperábamos algún día tener un juego nuevo o aprender como robar las camionetas en barbie pero llegaron tiempos de economía dura y tocó decidir entre seguir jugando barbie sin saber robar las camionetas y sin comprar el saco de papas para comer o comprar el saco de papas comer y con la papa jugar cosas buenardas era más fácil jugar con la papa que jugar desnutrido así que se vendió la consola no nos dolió tanto realmente y porque no teníamos el huevo que hay tenkaichi para que tener algo que no corría el tenkaichi pero fue nuestra última consola aunque no la última vez que jugamos en una porque si falta contarles las veces que jugué como un piedrero en los lugares más recónditos y desesperados como emuladores tostadoras cybers de consola cybers de pc niños que te dicen ven yo te pongo una clave de armas potente pero no podrás ver esos videos si no te suscribes así que suscríbete por favor no te suscribes